¿Alguna vez hubo en tu vida alguien a quien creíste que podías compartirle todo en este mundo? Una persona que quisiste, pero que también te lastimó. Una persona con la que experimentaste el verdadero dolor, pero que aún así fue alguien importante para ti. Si alguien te viene a la mente, te hago la siguiente pregunta. Si pudieras borrar todo el dolor que conociste gracias a esa persona, pero al costo de borrarla enteramente de tus recuerdos, ¿lo harías? Esta es la idea central de El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. U Olvídate de mí en España, película estadounidense de drama, romance y ciencia ficción. Sí, una combinación bastante rara. Dirigida por el director francés Michael Gundry, escrita por Charlie Kaufman, conocido por películas como Quieres ser John Malkovich o Anomalisa, e interpretada por un reparto verdaderamente estelar. Ok, no. Estrenó el 19 de marzo y fue un éxito en taquilla. Ganó el Oscar a Mejor Guión Original, gala en la que Kate Winslet también estuvo nominada a Mejor Actriz y hoy en día es considerada una de las mejores películas del siglo XXI. Al pasar de los años, se ha vuelto una película de culto. En la película conocemos la historia de la relación entre Joel Barish y Clementine Kronzinski. Vemos cómo se conocen, cómo se enamoran y cómo llegan al punto de inflexión en el que la relación va desmejorando y llega a su inevitable fin. Hasta aquí podrías pensar que se trata de una típica historia de desamor, pero hay dos detalles que hacen a esta de una historia muy diferente. Lo primero es el hecho de que una vez termina la relación, Joel se encuentra con Clementine y queda completamente indignado porque ésta actúa como si no lo conociera. Podrías decir que esto es más o menos normal porque, a ver, ¿quién no ha actuado como que no le importa nada y como que no le hace falta a nadie cuando se encuentra con un ex? Pero, lo diferente aquí es que esto no es una actuación. Joel se entera que Clementine se ha sometido a un procedimiento por el cual él y los recuerdos que construyeron juntos fueron completamente erradicados de su memoria. Lo segundo es que debido a este suceso la historia no es lineal. Se vuelve un viaje onírico a través de los recuerdos de Joel en su intento por eliminar a Clementine de su propia mente también. Considero que esta historia conectará de manera especial con aquellos que alguna vez sufrieron por amor, o simplemente con aquellos que saben lo que es extrañar mucho a alguien. Ahora, sujétense porque vienen curvas y muchos spoilers. La película da inicio con Joel despertándose por el sonido de un auto yéndose. Parece un día como cualquier otro, excepto por el hecho de que se avecina San Valentín. Hoy es un día inventado por las compañías de tarjetas para que la gente se sienta como basura. Él está por seguir la rutina de siempre hasta que por algún impulso inexplicable decide hacer algo diferente ese día. Así es como decide realizar un viaje de cuatro horas hasta Montauk donde en la playa se topa por primera vez a Clementine Kronziski. Ya les voy a explicar por qué las comillas aéreas. Tras este encuentro fortuito se van acercando el uno al otro a lo largo del mismo día. Y somos testigos de cómo, entre preguntas y bromas, van comenzando a sentir algo el uno por el otro. ¡Olé! Esto es lo que nos quiere hacer creer el guión. Porque luego de dos días de estar juntos, se nos muestran dos escenas que lo cambian todo. Un sujeto se acerca al coche donde estaba Joel esperando a Clementine. Le toca el vidrio sin conocerlo de nada y le pregunta, ¿le puedo ayudar? Joel, confuso como nosotros, le dice que no. Él se aleja desorientado, tú te preguntas qué ha pasado aquí y poco después se apaga la pantalla. Blackout. Aparece el letrero de Focus y entiendes que apenas ha terminado el intro de la película a los 18 minutos. La madre que los parió. La siguiente escena en pantalla es una muy similar a la que ha desaparecido con la diferencia de que ahora sale Joel en primer plano sumido en la tristeza y la consternación. Esta sucesión de escenas nos da cuenta de que hubo una elipsis pero lo magistral aquí no es eso, sino como nos hace creer que fue un salto de tiempo hacia el futuro cuando en realidad, y esto lo sabemos más adelante, fue un salto de tiempo hacia el pasado. Tras su ruptura, Joel intenta tener acercamientos a Clementine y en uno de estos se da cuenta de que ella parece haber iniciado una nueva relación. Mientras se queja de esto con unos amigos, descubre que ella lo ha borrado de su memoria gracias a la ayuda de una empresa llamada La Cuna. Indignado, se acerca a la misma para buscar explicaciones, pero, ante la irreversibilidad del proceso, decide someterse al mismo también. En el momento en el que inicia su borrado de memoria, inicia también la tercera parte de la película y aquí es donde las cosas se complican. La historia se parte en dos líneas narrativas paralelas. Por un lado, está la historia de los empleados de la cuna mientras hacen el borrado de la memoria de Joel, y por el otro, hay una narración más desarticulada y onírica, que repasa las memorias entre Joel y Clementine justo antes de hacerlas desaparecer. La sucesión de estas memorias no es lineal, más bien es aleatoria, pero si existiese algún tipo de patrón podría decirse que van desde los más recientes y tristes hasta los más lejanos y felices. Otro detalle importante es que esta segunda línea narrativa se ve subyugada a todo lo que pasa en la primera. Es de esta manera que se cuelan diálogos, sonidos y voces dentro del sueño de Joel. El más importante de estos es el diálogo donde Patrick, el mismo tipo que le tocó la ventana a Joel antes y que trabaja en la cuna, le confiesa a Stunt que quedó prendado de Clementine cuando fueron a borrarle la memoria y que aprovechó al día siguiente para acercarse a ella. Este tipo es un sinvergüenza por esto y muchas razones. Menos mal que después se encuentra con Sam y reencausa su vida, porque si no... En todo caso, sus acciones son fundamentales en la trama, ya que es debido a su confesión que Joel recapacita y se da cuenta de que aún con todo el dolor vivido, en verdad no desea perder a Clementine. Es de esta manera que las líneas narrativas paralelas van interactuando entre sí a lo largo de su desarrollo, hasta un punto en el que se vuelven a unir en una escena donde Joel despierta por el ruido de un auto yéndose, la misma que da inicio a la película, pero que ahora tiene un significado completamente diferente porque ya sabemos lo que ha pasado y lo que va a ocurrir. La genialidad en esta estructura está en cómo desde esos primeros 18 minutos se han dejado una serie de pistas aparentemente insignificantes como el choque en el carro de Joel, la mención de este sobre las páginas faltantes en su diario o la Casa Azul, que será un leitmotiv recurrente dentro de la película, para sugerirnos todo lo que ya había sucedido. Ahora sabemos que no estamos mirando a una pareja que se acaba de conocer, sino a dos personas que ya tuvieron una relación fallida. Como ven, la película fácilmente puede confundir, pero trata de subsanar esto utilizando varios recursos cinematográficos para orientar al espectador siempre que puede. Gracias a esto se logran unos juegos audiovisuales muy originales y brillantes por su utilidad narrativa. La iluminación ejemplifica esto, en cada recuerdo que está siendo borrado las luces se van apagando, así como también la oscuridad es usada con gran audacia como en la escena del lago congelado, donde se logra el mismo dramatismo que las escenas teatrales. El ambiente onírico también es logrado gracias a la utilización de técnicas visuales y escénicas que resultan muy efectivas, tomas de plano continuo que siguen recorridos imposibles, escenarios inconexos que se ven unidos entre un recuerdo y otro, la perspectiva forzada en las escenas de la infancia o las imágenes surrealistas que toman elementos de varios contextos aleatorios componiendo así las imágenes más bellas y memorables de toda la película. Pero si hablamos de elementos visuales que se hacen verdaderamente memorables, no podemos dejar por fuera el más importante de todos. Una de las cosas que más se recuerda siempre de esta película es el cabello de Clementine. No solo es un elemento visual muy llamativo, sino que termina siendo como un GPS en el que los colores son usados como guías para orientar al espectador en los tiempos de la trama. El color verde se utiliza en los primeros recuerdos, cuando éstos se conocen en una fiesta en la playa. El rojo tiene que ver con los inicios de su relación y coincide con los momentos más felices de ellos. El naranja nos indica que ese rojo tan intenso ha ido perdiendo su brillo, al igual que ha sucedido con su relación. Y la ruina azul nos ubica en el presente narrativo, cuando los dos tienen una nueva vida por separado y se reencuentran sin saber que alguna vez estuvieron juntos. La película es un ensayo filosófico y ético sobre las posibilidades de incidir a nuestro antojo en la memoria. Es un ejercicio de ciencia ficción en el que se ha hilado bastante fino. Pero lo más interesante es cómo la película reflexiona en el hecho de que, aunque los recuerdos hayan desaparecido, los sentimientos que unen a las personas todavía siguen allí. Casi como si las personas que se amaran estuvieran conectadas por algo que aún la ciencia no es capaz de explicar. La cinta también nos muestra, con breves pantallazos, otros escenarios de personas que también eligieron olvidar, como el de una señora que había perdido a su mascota o un hombre que parece haber perdido a su hijo. Todas las personas que han decidido someterse a este procedimiento lo han hecho para desaparecer un dolor que no podían soportar. No para ordenar su interior o para aprender a superar esos momentos tan críticos, sino para eliminar del tirón todos los recuerdos, buenos o malos, de un ser querido del cual ya no quedará nada en sus vidas. ¿Les suena familiar? Bueno, técnicamente hablando, el procedimiento es un daño cerebral, pero se parece a una noche de fiesta y alcohol. Es buena idea tomar una decisión tan radical en un momento en el que se está tan inestable le hice es tan vulnerable. Joel se dio cuenta, durante el proceso, que ese no era el verdadero deseo de su corazón. Y aunque recapacitó demasiado tarde, en las vísperas de la desaparición del último recuerdo, en aquella casa azul donde se separaron por primera vez, ambos decidieron cambiar las cosas y crear juntos un nuevo recuerdo. En el instante en el que la penumbra del olvido los acechaba, se hicieron una promesa con el último aliento de su amor y de su memoria. Él no lo sabe, pero en lo más profundo de su mente se mantiene el deseo de ver a Clementine. Y, gracias al eco de aquel recuerdo que no pudo ser borrado del todo debido a que nunca existió, supo de alguna manera que debía volver a aquel lugar donde se conocieron por primera vez. Ella, que se sintió intranquila toda la noche anterior, también siente lo mismo. Y es entonces cuando el amor, y no el destino, les otorga una segunda oportunidad. El cierre de toda esta alegoría la tiene en sus manos Mari, la recepcionista de la cuna. Ella está enamorada de Howard, el creador del procedimiento, pero lo admira desde lejos porque él está casado y parece no tener interés en ella. La noche del borrado de Joel, esta se deja llevar, le confiesa sus sentimientos y lo besa. Por coincidencias de la vida y del guión, esto es visto por su esposa. Y en una escena posterior donde ambos se están persiguiéndola para darle explicaciones, ella les dirige unas palabras bastante enigmáticas. Resulta que en el pasado Mari había tenido una relación con Howard, pero este no pensaba sacrificar a su familia por aquella aventura, así que la terminó. Ante este dolor, ella le pidió que le aplicara el tratamiento, creyendo que así podría seguir con su vida. Pero lo que no sabía es que estaría condenada a repetir el mismo ciclo otra vez, sintiendo el mismo cariño y a la vez la misma frustración del amor no correspondido. Mari nos brinda un ejemplo de lo cruel y deshumanizante que puede llegar a ser este proceso. Ella renuncia y mientras se lleva sus pertenencias de la cuna, se encuentra con Stunt, a quien solo le hace una pregunta lapidaria. Así como borraron su dolor, ella entiende que también la privaron del recuerdo de que una vez fue sinceramente feliz. Ella, que tras conocer la verdad se vuelve la única persona que ha vivido y conocido ambos lados del proceso, es la que decide lo justo o injusto del mismo y decide enviar todas las grabaciones que hicieron los pacientes al inicio de sus procesos a sus dueños. De esta manera es cómo, después de reencontrarse por el deseo oculto de sus corazones, llega a Joel y Clementa en una cinta que les revela su historia a ambos. A esta altura ambos sienten vergüenza y temor, saben que se lastimaron mucho y solo los embarga la duda, resaltada por los insultos de la cinta de Joel sonando al fondo mientras se miran el uno al otro en la última escena. Parece que la incertidumbre y el miedo oscurecer su segunda oportunidad, pero por suerte para ellos, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos radica en que es inmune al dolor de antaño y mira con optimismo a las posibilidades que depara el futuro. El destino quizás puede unir a las personas, pero es el deseo de amar de éstas lo que verdaderamente los mantiene juntos. Y esa sonrisa al final entre ambos les da a ellos y a nosotros esperanza. Y quién sabe, tal vez en esta ocasión, con las heridas sanadas, las lecciones aprendidas, la honestidad de por medio y la aceptación de las imperfecciones, las cosas si resulten. No lo sé, tú me borraste de tu vida, es por eso que estoy aquí intentando olvidarte para siempre. No lamento. Tú. Ya sabes cómo soy, soy impulsiva. Eso es lo que amo de ti. Fue bueno haber rememorado y compartido esta película con ustedes. La verdad es que tenía un vago pero agradable recuerdo de ella, sin embargo, no me acordaba de casi nada. Tras este análisis en profundidad, he descubierto lo complicado que puede resultar la elaboración de un video, por lo que no sé si les pueda cumplir la promesa de subir un video cada 15 días exactos. Pero lo que sí es cierto es que no voy a dejar de trabajar por subir contenido de calidad y de forma continua al canal. Me alegro mucho de que hayas llegado hasta aquí. Si te gustó el video no olvides dar like, comparte en los comentarios si ya viste la película, si aún no, si te la dañé, si te la vendí, si te cae bien Jim Carrey, qué sé yo, lo que quieras. Y si quieres seguir las próximas historias de las que estaremos hablando, no olvides suscribirte y activar la campanita. Gracias por pasarte por aquí, tengo un buen inicio de semana y nos vemos en el siguiente video. Adiós.